Ahora es a 2 tablas de 15 2 tablas de 15, 3, 12, 2 por 12 2 por 12 por 15 ¿Y este que amuleto es? No, 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 2 por 12 Eso no lo cagas, eso no ¿Este ya se paso de lanza no? ¿Se va a cagar con 12? ¿Quién? De 15 pies Pues ese si me puede pero si me ca...